¡Ey! ¿Cómo está tu condición? ¡Excelente! ¡Ey! ¡Ey! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Oh! ¡Tomas! ¡Ey! 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 ¡No puedo darme la idea! ¡Ey! ¡Me voy a ir a la policía! ¡Ey! ¡Ey! ¡Me cae otro! ¡Me cae otro! ¡Me cae otro! ¡Me cae otro! ¡Ey! ¡Me cae! No, 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 no. No, 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 no. Oh, oh. No te caigas, cabrón. No te caigas, cabrón. Sí. Hey, cabrón, vamos, vamos, aquí. Oh, fuck. No. No. Hey, where are you going? Hey, hey. What a f***ing n**** Me gusta que todos estos vlogs consisten, gente poniéndose biopera, güey Es lo que nadie más puede hacer, güey, es ser ellos mismos, güey No sé si eso es bueno o malo, güey, Chile Es muy malo, güey. Los flops de Lolo respetan a las mujeres y a los homosexuales. Soy mujer. Ok, ok, ¿y tú? Los flops de Lolo respetan a las mujeres y a los homosexuales. No, agárrate ya. Los flops de Lolo respetan a las mujeres. ¡Uy! Otren, otren. ¡Uy! 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 ¡Excelente!